Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comenzar el capítulo número 18 de Fruit Basket La semana pasada, como sabéis, fue la excursión que tuvieron en... ¿La memoria en Kioto? Sí, en Kioto en el cual vemos a un Kyo más cercano a Toru Una Toru que también está más cercana a Kyo Porque la vemos en plan... Esta será como la última vez que la vea en excursión a él Muy triste, la verdad ¿Esto es un pareja? Esta es mi pregunta, ¿esto es un pareja? Porque parecen que sí, se echaban las estas como de pareja No lo sé En fin Bueno, vemos a Yuki que también intenta abrir más su corazón Intenta expandirse más socialmente Que eso es muy good para nuestro querido Yuki Y la hoja, esa hoja ya os digo que va a significar mucho, pero mucho en la historia En fin, capítulo número 18 Besémonos A pesar de no sentirse bien Aysul continuó buscando la maldición solo Usarrín Pero no se encuentra ninguna pista No tuve más remedio que visitar a Shigure nuevamente Pero me dio... Me dieron náuseas Toru vuelve a casa La apariencia de Toru está abrumada por su madre Y Rin está en nuestra confusión Está soñando con un sueño desagradable En el pasado yo, mi padre Y mi madre con una obra de teatro Eran tontos What? Ese último no lo he entendido muy bien Pero Ogo con Haru Haru, buena acción Bueno, vamos a Rin Y tú eres El que está con la conejita Bueno, con la liebre Creo que era Me acuerdo el mismo nombre Pues está mucho con Toru Y este es celoso Uy, Rin Imagino que Shigure le va a decir lo mismo No le va a decir nada O al menos no tiene ninguna intención Por el simple hecho yo creo que No es que no quiera decirle Sino que no sabe Puede ser Y lo único que es La única que sabe es a Kito Puede ser Esto no sé si es recuerdos actuales O recuerdos del pasado Pero vamos a un Haru Coqueteando con Rin Puede ser que sea del pasado Aunque no sea la ropa Parece actual Haru Que estás tramando Un galán Un pícaro Bueno Por el Toru impactado Vemos que ha sucedido Porque la verdad es muy impactada A Toru Y Rin va a hablar con Makita Tengo miedo What? No entiendo Puede que se está tundiendo Y... Valio Rin Vaya Pobre Rin Genial Vale El siguiente capítulo Quieres que nos besemos Con un poco de publicidad Porque no puede ser de otra forma Los servidores Siempre van así Quieres que nos besemos Pobre Kyo Te conste que lo dice Kyo No lo dice nadie más Que lo dice Kyo Yo ahí lo dejo Aunque como hemos visto en avance Puede que es a Haru Así que no lo sé En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Así que vale Hasta la próxima Hasta la próxima